Continuamos con esta entrevista que en verdad ha conmovido al público, a famosos, a colegas del medio, a todo el mundo, ¿no? El camino de Addis y su esposo León para convertirse en padres. Ahora que dos hermanitos los habían escogido y elegido, era el momento de conocer si lograrían formar un vínculo. Después de recibir la carta de idoneidad, lo más importante en un proceso de adopción es generar el llamado vínculo emocional entre padres e hijos. Addis y León viajaron por meses y cada fin de semana al sur del país para verlos. Los miedos mutuos eran un monstruo a vencer. Jero era el más callado, Leo el más temeroso. Jero al principio no hablaba, con nosotros no hablaba. Es el menor. Es el menor, es el pequeñito. Y lo que nos hizo ver que él ya estaba cambiando es que ya sonreía, ya respondía, ya hablaba, ya corría brincando, ya se veía feliz. Y ver su carita feliz, o sea, toda la duda quedó atrás, ¿verdad? Sí. Leo también ya por su edad. Y por su experiencia. Sí, por su experiencia. Él llegó ahí de tres años. Él ya tiene más control de la situación, él sí se veía un deseo auténtico de tener una familia. Y un miedo. Y un miedo de perder esa oportunidad de tenerla. Entonces, digamos que la adaptación con él fue muy sencilla y él en ocasiones empujaba a su hermanito a hacer cosas y a actuar de cierta forma. Y le decía, hermanito, pórtate bien porque si no, no nos van a querer. Sí. Hermanito, son hermanos de sangre. Y Leo estaba consciente porque por la edad él vio muchos niños irse adoptados y vio niños irse por el rango de edad a otras casas. Y él sabía que iba a venir una separación. Si no había una familia, se iban a separar. ¿Cuántas visitas más fueron para que, no para reforzar esa decisión porque ya la habían tomado. ¿Cuánto fue para que ese amor, ese vínculo, cuántas más? Es increíble como ellos se la saben. La institución sabe perfecto por lo que vamos a pasar. Y hasta que decimos que nos explotó algo adentro, el vínculo se dio de pronto así, se rompe un huevo, un caparazón interno tuyo. Y esos fueron en total como unas 10 visitas, 8 meses. Sí, de 8 a 10 visitas más. Ya lloran ellos cuando nos vamos, ya lloramos nosotros, ya nuestro mundo es otro. A semanas de vivir juntos y a días de concluir el proceso de adopción, los cambios son muchos y de todo tipo. Los dos son personitas que han vivido la mayor parte de su vida en una institución sin conocer lo que cualquier niño común y corriente conoce. Vinieron a conocer un elevador junto con nosotros. Una estufa. Una estufa. Si los niños pequeños preguntan todo, estos preguntan el doble porque son, están conociendo el mundo, están saliendo a conocer el mundo. No saben cómo se prepara una comida. Sí. O sea, ya ven, ah, y encendió una estufa y está cortando cebolla. O sea, entienden que ahora los procesos domésticos para ellos son una novedad. Y aunque esta es la última parte de esta entrevista, es apenas el inicio de una nueva familia llena de amor que así, como lo dijo Addis, no es perfecta, pero es idónea. Me contaste, te pasó físicamente cosas. Sí. Y eso me contabas que era muy normal. Platícame, platícame. Ok. Estoy floreciendo de nuevo, tengo dos ramas nuevas. Y sí es una cuestión que yo antes, yo, uno como entrevistador, ¿no, Lau? Te lo llegó a decir Yuri, te lo llegó a decir Susana Zabaleta, te lo llegó a decir Laura Flores, tu tocaya, que públicamente han compartido esta alegría. Decían, es que hormonalmente cambió. Yo, ah, por favor, ay, por favor. Bueno, sí. A mí me decían, yo, yo me sentía mamá y sentía una descarga en los pechos. Yo, sí cambió. Estoy en un cambio. ¿Qué suceda de, 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 de este proceso ahorita? No sé, pero yo sé que estoy siendo otra persona. ¿Y tú qué sientes? ¿Qué cambia? Más energía de la que tenía. Necesario, no hay de otra. Sí, no hay de otra. El camino a ser padres por adopción no es corto ni parejo, pero es un camino abierto para todas las familias que estén dispuestas a llegar al final. En todo este proceso que sí toma su tiempo, pero también toma su tiempo por una razón, porque la institución quiere asegurar, o al menos así lo interpreto, que la intención es seria. En estos cursos había personas de todo tipo y, 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 y se siente bonito ver que la institución está abierta a adopciones homoparentales o a personas solas. No tienes, no tenían que estar en pareja para iniciar el proceso. Vimos también personas, una persona homosexual, vaya, una persona que estaba sola haciendo este proceso, pero además lo habían corrido de su trabajo porque no querían que tomar el curso. Y él dijo, me despido del trabajo, pero yo sigo este curso y, y adoptó. Entonces, eh, no necesitas ningún prototipo, no, no tienes que ser perfecto. Si alguien quiere iniciar el proceso, créanme, aquí hay dos personas imperfectas, con muchas carencias, con muchos temas a resolver, pero que la institución consideró que somos idóneos y la institución no se equivoca, tampoco Dios se equivoca. Somos idóneos, somos los papás perfectos para Jero y para Leo y, 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 y hay niños ahí esperando por una familia. Cada noche rezamos por ellos, que todos tengamos una familia y esos niños están esperando. Cuando íbamos con Jero y con Leo, se me acercaban niños y me tomaban de la mano y me decían, ¿no hay un lugar más para mí? Había, había una niña que preguntaba mucho a Adis, cada vez que la veía, si ella era una mamá. Y háganlo, háganlo, si, si les nace, si esto les, les encendió algo en el corazón, probablemente haya un niño o niña o adolescente, porque de verdad también ellos están y están esperando una familia y la van a valorar muchísimo. Y luego, acérquense a la institución y, pues, también yo soy un contacto, yo les puedo acercar, hay manera. No hay que ser perfectos, hay que ser idóneos. Nada más. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, cuatro personas, dos familias, por amor hoy están unidos y son una sola familia. El hecho de que León, Adis y León hayan tomado la decisión como pareja, como personas y también desde todos los puntos de vista, el económico, la formación, la educación, de llevarte a dos chiquitos, a dos niños con esta enorme responsabilidad, me parece un gran acto de amor. Yo siempre lo he dicho, la maternidad y la paternidad son actos de amor, pero ser papás adoptivos es el acto de amor más puro y más hermoso que puede haber. Dios bendiga a tus chamacos y a ti. Sí, Dios quiera, Dios te escuche, Gus. Nunca como antes quiero ser fuerte y tener una larga vida y ser productiva. Y usted, de verdad, si tiene la intención, acérquese a la institución. No necesitamos ser perfectos, necesitamos ser idóneos y la institución nos va depurando, ¿eh? El proceso por algo es así, no es de una noche a la mañana. ¿Y te dibujaron? Hoy en la mañana fue ese dibujo y lo compartí. Ay, Dios mío, nunca me había visto tan bonita. Me encantó mi dibujito. Y ya cuando un niño te dibuja, cuando tus hijos te dibujan, mira el mundo, ¿qué? ¿Qué? Venga, órale, va. Estás listo para todo. Cómo no, te sientes poderoso y demás. Y ellos también, porque se dibujan a ellos con su familia, es un núcleo, es su soporte. Entonces, hasta con el pelito corto. Sí, así. Son observadores los niños y es muy interesante porque ahora todo lo que haga uno, lo observan a uno. Ay, pobres de nuestros padres. Ahora estamos del otro lado. A lo mejor faltó un área. ¡Ay, no es cierto!